Siento como en otra plaza, en la de estar solito en casa, será culpa de tu piel Será que me habré hecho mayor, que algo nuevo ha tocado este voto Para que Peter se largue Y tal vez viva ahora mejor, más al visto y más tranquilo en mi interior Que campanilla te cuide y te guarde A veces gritas desde el cielo, queriendo destrozar mi calma Vas persiguiendo como un trueno para darme ese relámpago azul Ahora me gritas desde el cielo, pero te encuentras con mi alma